Varios empleados de la Caja de Seguro Social serán investigados por el Ministerio Público luego que se descubriera de su presunta participación en la evasión de la cuota obrero patronal por más de 300 millones de dólares. Mediante un comunicado publicado en su página web, el Ministerio Público señaló que a través de la sección de atención primaria de la Fiscalía Anticorrupción se dio apertura a una investigación de oficio por el desfalco millonario que se detectó desde el año 2015. Sobre este tema se refirió el exdirector de la Caja de Seguro Social, Guillermo Saez Llorens, quien aseguró que el sistema de ingresos y prestaciones no fue el problema. Ahora el empleador mete la información y automáticamente queda un trace de auditoría de todo lo que pasó en ese momento, quién metió, cuánto metió, qué empleado lo reemplazaron, salió de la empresa, aumentó salario, disminuyó salario. O sea que ahora tú con CIPE, tú puedes validar toda esa información que antes no podía de forma banal. O sea que yo creo que lo que deberían decir es que gracias a CIPE es que ellos han podido encontrar un posible desfalco. Hablan también cosas que me llaman la atención de 300 millones y yo, no sé, me parece una suma exagerada porque si tú ves que los ingresos de la caja de los últimos años se han mantenido siempre igual. Entonces si tú tienes que los ingresos de la caja es un valor, pese a una economía como está ahora contraída, que sigues recibiendo los mismos montos, entonces lo primero que me da la atención es entonces quién no se dio cuenta. Y lo otro que me llama la atención es que si esto lo descubrieron en el 2015, ¿por qué lo denuncian ahora, tres años después? A través de CIPE los empleadores enviaban su cuota a la caja de seguro social, pero algunos empresarios encontraron la manera de borrar deudas y cambiar salarios en el sistema. Para el diputado Crispiano Adames, los más perjudicados con este escándalo son los cientos y miles de cotizantes de la caja de seguro social, así como los programas de maternidad y el de invalidez, vejez y muerte. Porque aparte de los empresarios hay funcionarios que se han prestado para esta trama indiscriminada, lo que significa abusar contra los fondos de maternidad y enfermedad en un país que tiene una gran demanda de asistencia social en ese rubro. Para el exdirector de la caja de seguro social, podría tratarse de una red que opera dentro de la institución. Nosotros encontramos muchas redes de gente que no velaba por los mejores intereses de la caja de seguro social social. Tuvimos que lamentablemente dejar ir a mucha gente que se prestaba para eso. Desafortunadamente la administración de Girón recontrató a algunos de esos. Y bueno, ahí tenemos el resultado. Las personas cuando se sacan de una institución es por algo específico. El reglamento interno del personal es muy estricto. En el año 2008 se firmó el contrato original para implementar el sistema CIPE. Sin embargo, empezó a funcionar desde el 2012. Con cámara de Gerardo Golis, Yami Rivas, Next Noticias. ¡Gracias!